Te estoy pensando En mi larga noche En soledad Si el error fue amarte En mi corazón Vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mi lado está Me doy Te doy Por una noche Y así poder Sentir Tu cuerpo junto a mi Ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy Por tener Tu amor Dime si me sientes Imaginando verme frente a ti Siempre estás presente Y en mis sueños Dios logró descubrir Que aunque ya no está Mi estrella fugaz Te deseo alcanzar Y todo Yo te doy Por una noche Y así poder Poder sentir Sentir Tu cuerpo junto a mi Ya no puedo estar Proviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy Por tener Tu amor Tienes 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 Y todo Te doy Por una noche Tu amor, mi toro yo te doy Mi amor, mi amor